En este vídeo vamos a hablar de la Liga y del FC Barcelona. Seguimos con temas económicos. Luego hablaremos de lo deportivo, que sí, hemos tenido mejores noticias. Pero antes que lo deportivo, es mejor abordar lo económico. Porque si no resolvemos los temas económicos, lo deportivo en un futuro puede estar en el aire. A no ser que seamos sociedad anónima deportiva, evidentemente. La Liga y el Barça no se han puesto de acuerdo en el tema del fair play. La Liga entiende que la diferencia entre ingresos y gastos todavía es enorme en el club azulurana. El Barça, a través de Joan Laporte y Mateo Alemán, llevan semanas intentando sin éxito llegar a un acuerdo con la Liga para encontrar una solución a la falta de fair play del equipo de fútbol. El club sufre una desproporción entre los ingresos escasos, que es lo que venimos manteniendo siempre, y los gastos, muchos, evidentemente, que desequilibran la economía de la entidad hasta el punto de que la Liga se ha visto obligado a poner freno con las herramientas que tiene a su alcance para que esta descompensación no siga aumentando, controlando las operaciones de compra y venta de los jugadores. Ahora el Barça debe reducir, perdón, mínimo, un mínimo de 200 millones de euros sus gastos actuales. En algunos foros se habla incluso de 350. Yo dije que había que reducir unos 250. Y en algunos foros se habla ya de 350 millones. En fin, ya veremos si hay un término medio. Para que el equilibrio vuelva a ser controlado, los gestores del club saben que estas exigencias son muy complicadas de cumplir, por lo que se han puesto a negociar con la misma Liga fórmulas que permitan seguir reforzando de cara a un futuro sin el yugo de la falta de fair play que les atenaza en estos precisos instantes. Entre las diferentes opciones que se han planteado han sido la de reducir esta cantidad en un periodo de tres años, pero la desesperación se empieza a apoderar de los responsables del club ante la frustración de no llegar a un acuerdo. La Liga ve complicadísimo que el Barça pueda cumplir con estas exigencias que se han marcado los clubes. Y así lo ha dicho públicamente Javier Tebas. No hay acuerdo Barça-Liga y parece imposible que se pueda lograr, pues el Barça está, dice la Liga, muy lejos de lo que piden. Es más, la fórmula usada hasta el momento para paliar la falta de ingresos, la venta de activos, palancas, ha sido desactivada por la propia Liga, por lo que en principio ya no vale recurrir a esta solución. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. El Barça se juega mucho porque este freno le impide de momento, y esto es acojonante y es lo que más me preocupa, poder inscribir a Gaby, Sergi Roberto, Araujo, arreglar el contrato de Valde económicamente, la renovación. No se logró en invierno y hay pesimismo de cara al futuro, según fuentes consultadas entre el Barça y la Liga. Hay pesimismo de cara al futuro. En el caso de que se lograra este primer paso, luego llegaría otro más complejo, que es la inscripción de jugadores que se fiche en este verano. Y eso implica estos nombres que están sonando por ahí, Íñigo Martínez, Gundogan, Firmino, o el propio, dicen, Leo Messi, quien ya vio hace dos temporadas cómo debe irse por culpa de la farta de Fair Play. Messi ya tuvo que padecer esta situación hace dos años. No hay Fair Play, se tiene que ir, usted se tiene que marchar. Y ahora que pueda verse en la misma tesitura, pese a las promesas del señor Laporta, pues la verdad es que es algo que no tiene ningún sentido. El Barça no encuentra soluciones a su delicada situación económica por la falta de ideas para generar ingresos. Una losa que empezó con el COVID, pero que después de tres años no se ha logrado paliar. Y en juego está el futuro de la entidad. La conquista de la Liga es un bálsamo para lo que se avecina. Bueno, pues esto es algo que ha salido, a nivel de información, en el diario Sport. Y lo escribe Albert Masnou. No es cosa de Antonio Dijarro. No es cosa de Toni Frieros. No es cosa de Jaume Iopis. Es que van, cada vez más, van acumulándose los profesionales que se están dando cuenta de la auténtica realidad. Y este es el problema que tiene el Barcelona. Que hasta que ha podido huir hacia delante, o puede huir hacia delante, contando relatos para no dormir, le puede ir más o menos bien si el balón o la pelotita entra. Pero que una vez que la pelotita deja de entrar o que el relato ya empieza a cansar o empieza a observarse que las patas que sujetan dicho relato no son correctas, la gente, y sobre todo los profesionales, empiezan a darse cuenta de la realidad. Y ¿saben qué digo? Que para el Barça esto es bueno. Porque más vale, tarde que nunca, el darse cuenta de lo que nos están diciendo desde que el señor Laporta en este segundo mandato una vez aterrizaba, nos intentó, o nos intenta, mejor dicho, comentar día tras día. Como he dicho en el vídeo de Jaume Iopis, juzguen a la información, juzguen ustedes la información que les acabo de leer del diario Sport, el compañero Albert Masnou.